Hola, soy Carol y aunque muchos de vosotros ya me conocéis porque os he tratado en cabina quería un poco acercaros la estética y la medicina estética para informaros un poco de los tratamientos ya sabéis que estoy aquí con vosotros para lo que necesitéis, que podéis llamarnos, poner vuestras dudas, vuestras consultas que si queréis una cita informativa os la vamos a facilitar y cualquier duda que se planteé estoy aquí para ayudaros. ¡Hasta luego!